Hola y bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo vamos a revisar los resultados de audiencia de las series emitidas en Turquía anoche del martes, 28 de mayo del 2024. El martes se emitieron tres series semanales. En ATV, Bembuz y Ana Sigmazam concluyó su segunda y última temporada con el episodio 68. El episodio registró una calificación de 3,84 en el grupo total, 2,40 en el grupo AB y 2,86 en el grupo ABC. La serie se despidió de sus fans con un ligero aumento en los grupos total y AB. La serie histórica Meme del Conquistador ha comenzado a atraer a más y más espectadores a las pantallas del canal público TRT1 en las últimas semanas. El episodio de anoche vio un aumento en todos los grupos, especialmente en el grupo AB donde la serie registró una calificación de 5,38 y se ubicó en segundo lugar entre los programas más vistos. En el grupo total, la serie fue tercera con una calificación de 4,34, mientras que en el grupo ABC también fue tercera con una calificación de 4,88. En cuanto a la serie Turca Bajar, emitida en show, mantuvo su posición como la serie más vista en todos los grupos, pero su declive, que lleva cuatro semanas en curso, continúa sin parar. La serie registró una calificación de 8,41 en el grupo total, 11,12 en el grupo AB y 12,21 en el grupo ABC. Estos son por supuesto resultados excelentes y los fans de la serie no tienen de qué preocuparse, a menos que la caída no se detenga en las próximas semanas, lo cual no es muy probable que suceda ya que estamos entrando en la temporada de verano. En esta lista, dos series ya han sido renovadas para una segunda temporada a Saber, Bajar y Memé del Conquistador.